Buenos días niños y niñas de grado primero, un gusto vernos a ver el día de hoy. Vamos a continuar con la explicación de nuestro tema sustracción desagrupada. Recordarles nuevamente que la sustracción nos lleva a restar o a quitar un número de otra cantidad. Por el momento vamos a trabajar las situaciones matemáticas, en este caso vamos a trabajar situaciones sustractivas. Entonces vamos a escribir ahí en su cuadernito sustracciones, situaciones sustractivas. Cuando hablamos de sustracciones ya sabemos que resta, entonces cuando hablamos de situaciones, esto nos lleva a lo que nosotros vivimos en nuestro día, por decir algo, cuando tengo cinco dulces pero le regalo dos a mi amiguito, ¿cuántos dulces me quedan? Eso es una situación. En matemática los llamamos problemas. ¿Listo, hijitos? Entonces vamos a empezar a copiar un problema de sustracción. Entonces vamos a ir todos a escribir, Miguel tiene cincuenta y dos dulces. Coma, si regaló veinticinco dulces a su mejor amigo. Ahora, abrimos signo de pregunta. Vamos a preguntar, ¿cuántos dulces le quedaron a Miguel? ¿Cuántos, con tic de la A, dulces le quedaron a Miguel? Bien, listo, cerramos signo de pregunta, hijos. Cuando nos dan una situación de esta manera, tenemos que guiarnos mucho por nuestra pregunta. Acá la pregunta nos está diciendo que cuántos dulces le quedaron. Entonces esta nos lleva a hacer una resta. Para esto tenemos que primero analizar nuestro problema. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Cuál sería nuestro análisis, hijos? Muy bien, nuestro análisis sería, ¿cuántos dulces le quedaron a Miguel? ¿Cuántos dulces le quedaron? Aquí, amiguitos, a Miguel, debemos hacer una resta. Una resta. Bueno, hijos, en este caso, ¿cuál sería la resta? ¿Cuáles son los datos? 52 dulces que Miguel tenía. 52. A ese 52 le vamos a quitar, o le vamos a restar, este 25. ¿Por qué este 25? Porque fueron los dulces que Miguel regaló, ¿cierto? Entonces le vamos a quitar 25. El signo de la resta, recordemos nuestro primer término, minuendo, sustraendo, y nuestro resultado se va a llamar diferencia. Listo, hijitos. Al 2 le podemos quitar 5, recordemos que iniciamos por las unidades y luego las decenas. Al 2 le podemos quitar 5, no, ¿cierto? Porque el 2 es más pequeñito. Entonces este amiguito nos va a prestar 1. Y nos quedó convertido en 12. ¿Cuánto le falta a este 5 para ser igual a este 12, hijos? Empezamos a contar después del número 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Verdad? Entonces nos quedan 7. Muy bien. Vamos a colocar el número 7. ¿Listo, hijitos? Recordemos que este 5 prestó 1. ¿Quedo convertir en qué? Muy bien. En 4. A 4 le voy a quitar 2. Me da 2. Listo. Para esto, para terminar bien mi problema, mi situación sustractiva, tengo que hacer una respuesta. Entonces la respuesta es R-T-A. Listo. R-T-A. Entonces vamos a escribir. ¿Cuántos dulces le quedaron a Miguel? Muy bien, hijitos. Vamos a escribir allá en su cuadernito la respuesta. A Miguel le quedaron 27 dulces. ¿Listo, hijitos? Vamos a tomar ese apunte y vamos a hacer otro problemita, pero ustedes lo desarrollan solitos. ¿Listo? Listo, hijitos. Regresamos con nuestro siguiente problema. Entonces en este vamos a copiar. Sofía tiene 43 colores. ¿Cuántos colores le prestó a su hermana 15 colores? ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Cuántos colores queda Sofía? ¿Con cuántos colores queda Sofía? Entonces ya sabemos, hijitos, que para poder darle desarrollo a nuestro problema, tenemos que dar un análisis. Vamos a analizar qué tenemos que hacer en este caso. Muy bien. Una resta. Entonces vamos a escribir análisis para saber con cuántos colores queda Sofía, debo hacer una resta. Vamos a hacer la resta.